Buenas noches queridos hermanos, a continuación les voy a compartir el material espiritual para reflexionar el día de mañana martes 25 de octubre. Que Dios nos siga bendiciendo. Oración de apertura. Iniciamos este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hazme pequeño como ese granito de mostaza. No quiero presumir de saber mucho, de tener mucho, de valer mucho. Quiero presumir de mi pequeñez. Y eso es lo que te ofrezco, ese poquito que hay en mí. Tú, Dios Padre, sabrás que vas a edificar con lo poco que soy. Ayúdame a aprender y a servir a esa gran lección de humildad. Quiero aceptarme como soy, con mis limitaciones, mis errores, mis miserias, mis pecados. Eso es todo lo que te puedo ofrecer. Con este barro puedes hacer un hombre. Con este granito de mostaza y este poquito de levadura, tú puedes hacer un santo. Amén. Este material fue preparado por el equipo de Sembradores de Esperanza número 7. Salmo del día, del Salmo 127. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer, como vid fecunda en medio de su casa. Sus hijos, como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el hombre te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Reflexión del Salmo. La vida misma se extingue con la muerte. En ese ambiente, contrario a la felicidad humana, las personas están llamadas a trabajar para salir adelante. Nadie va a mandar el pan a casa por sí solo. Hay que ganarse la vida luchando con el campo. Y luego, hay que esforzarse para conservar lo que se gana. Pero todo será inútil si el esfuerzo se lleva a cabo sin contar con Dios. Si Dios no da su ayuda y su bendición, todo el trabajo humano acabará en soledad y oscuridad, tristeza y remordimiento. Este material fue elaborado por el equipo de Sembradores de Esperanza número 8. Evangelio del Día Aleluya, Aleluya, Aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, Aleluya. Creció la semilla y se convirtió en un arbusto. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 18 al 21 En aquel tiempo Jesús dijo, ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas Y dijo de nuevo, ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión del Evangelio Jesús habló a los campesinos en su lenguaje Les explicó cómo era el reino de Dios, comparándolo con un grano de mostaza Quería que los agricultores entraran a formar parte del grupo de sus discípulos También habló de la fecundidad de sus enseñanzas, diciendo que se transmiten como la levadura en la masa de pan Porque quería que también las mujeres, las amas de casa, se convirtieran en difusoras de las virtudes evangélicas Y que su ejemplo, toda la sociedad se viera transformada Por tanto, el papel de los laicos es imprescindible en esta tarea Todos somos evangelizadores Este material fue preparado por el equipo de Sembradores de Esperanza número 9 Consejo espiritual Jesús nunca dijo qué era el reino de Dios Tan solo expresó su realidad con imágenes y mostró sus signos liberadores ¿A qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? Para responder a la pregunta, el maestro presenta dos parábolas La del grano de mostaza y la de la levadura Con ambas parábolas, Jesús muestra paradójicamente que el reino Que empieza como algo pequeño, como una semilla o como la misma levadura Acaba creciendo como un árbol Y llegando a todas partes como la gran masa La primera de ellas, nos dice que el reino crece poco a poco Pero llega a ser algo grande Y se convierte en protección, resguardo y abrigo Con la segunda parábola, la de la levadura Se nos habla del reino como una experiencia transformadora de la realidad Las dos imágenes están cargadas de esperanza El reino, poco a poco, sin que se note Va creciendo y transformando nuestro mundo En la medida en que vivimos sus valores Creo que el reino está presente en nuestro mundo Y vivir sus valores nos hace bien a los seres humanos Este material fue elaborado por el equipo de Sembradores de Esperanza Número 12 El Papa Francisco en el Twitter de hoy 25 de octubre Nos dice que estará en el Coliseo para rezar por la paz en Ucrania y en el mundo Junto con los representantes de las iglesias y las comunidades cristianas Y de las religiones del mundo Reunidos en Roma para el encuentro El grito por la paz Este material fue compartido por el equipo de Sembradores de Esperanza Número 5 Reto de crecimiento Jesús nos brinda una idea clara y precisa del reino de Dios Mostrándonos que están las cosas sencillas Lo que ante el mundo no cuenta como grandeza Y muchas veces pasa desapercibido O pasa por algo con muy poca importancia Como la humildad, la pequeñez y la sencillez Pero que su fruto e impacto es tan enorme y eficaz Que genera una transformación total Como el paso de la semilla al gran árbol Y de la levadura hasta el pan El reto de hoy Dice que debes descubrir que estás cultivando en tu huerto Si realmente son sentimientos y cualidades que crecerán Para alcanzar el reino de Dios Oremos Bendito seas Jesús Por el don de la vida Te pedimos que nos ayudes para descubrirte en las cosas sencillas Y a ser conscientes del amor que nos brindas A través de ellas Para así poder vivir tu reino en santidad desde este momento Amén Este material fue compartido por el equipo de Sembradores de Esperanza Número 6 Bendición y oración final Gracias por quedarte y acompañarme a descansar Gracias por bendecir a mis seres queridos también No deja de ser asombroso Como una porción de harina duplica o triplica su tamaño Por el hecho de poner una mínima porción de levadura Señor Gracias por ser la levadura que hace mi vida bella Abundante y emocionante Porque me das la posibilidad de colaborar en la extensión de tu reino Pido la intercesión de María Para ser como la levadura Discreto Sencillo Pero capaz de llenarlo todo de tu presencia y de tu amor Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Esta hermosa oración fue compartida por el equipo de Sembradores de Esperanza Número 3 Hermanos Esto es todo por hoy Que tengan una feliz y bendecida noche Y un lindo día Que tengan una feliz y bendecida por el equipo de Sembradores de Esperanza